Hope you die in the fall Smoking y algunos rumorean Que puede incluso tener tentáculos O estirar sus miembros a voluntad Muchas personas Dicen haberlo visto, han habido Millones y millones de preguntas Sobre él, incluso la gente Ha llegado a mirar imágenes medievales Sobre un ser muy parecido a él Es un monstruo muy famoso en internet Hubo un caso hace bastantes años Sobre dos niñas, las cuales Por un brote psicótico Creían que ayudaban a Slenderman Según ellas, lo hacían para Traerlo, esas niñas apuñalaron A su mejor amiga 15 veces La niña por suerte sobrevivió Actualmente las niñas están en un Psiquiátrico y hay muchas Cosas siniestras sobre este personaje Lo único que se sabe de él Es que puede afectarte psicológicamente Muchas personas han llegado a Obsesionarse con él, Slenderman Es un ser que se supone que no Existe, pero la mente Es muy poderosa, hay muchas personas Que rumorean que Después de tantos millones de personas Que creen en él Incluso el poder de la mente Personas dicen que han podido Crear a Slenderman Esto tiene parentesco con lo que viene siendo Un tulpa Un tulpa es un ser creado por la propia imaginación El cual puede incluso tomar forma Hay muchos parapsicólogos Que investigan este caso Y hasta el día de hoy Slenderman sigue siendo Un enigmático personaje Y un misterio ¿Cómo invocar a Slenderman? Bueno Antes que nada me gustaría aclarar Que esta no es una invocación normal Algunos youtubers que se dedican A las invocaciones Las suelen llamar Invocación nivel infierno Yo prefiero llamarlas invocaciones Potenciadas, por así decirlo Porque no es la invocación normal De Slenderman es una invocación Con varios detalles añadidos Que potencian Como indica su propio nombre La invocación Y hay Incluso más posibilidades De que aparezca el lente Esto Hace que la invocación En sí sea muy peligrosa Así que recomiendo O hacerla normal O desde el primer momento No hacerla Comencemos Vale, para empezar Es necesario que tengas Entre 6 y 18 años El ciclo de la niñez A la madurez Si eres mayor a esa edad La invocación tendrá Un efecto menor Pero no por ello No funcionará Dibuja en una hoja Una figura humanoide Arriba de ese dibujo Escribe la pregunta ¿Estoy solo? En otras 5 hojas Dibuja el símbolo De Slenderman Trae un juguete Que hayas utilizado En tu niñez Y déjalo en los alrededores Como ofrenda a él A continuación Pega cada una de las hojas En algunos árboles alrededor Y pronuncia estas palabras Oh Slenderman Querido Slenderman Figura tétrica Que se oculta Para que no lo vea Acércate a mí Querido Slenderman Solo quiero saber Qué se siente Estar en tu presencia Si estás detrás de mí Por favor Solo mátame Porque sé Que te he hecho enfadar Querido Slenderman Si no es así Déjame que siga Con este cántico Que sé que te atraerá A continuación Reproduce con tu teléfono móvil Alguna canción Que hayas escuchado De pequeño Pero tienes que rebobinarla De manera que la canción Suena al revés Para que esta invocación Tenga mejor efecto Es necesario Estar acompañado De alguien más Esto asegura Amplias posibilidades De que aparezca Pero hay una pega Si planeas hacer esto Acompañado Alguna de las personas Que te acompañen Tendrá que ser El receptor El receptor Por así decirlo Es como una batería Esta persona Tendrá que ser La carnada principal Para el ser Una vez se hace un receptor Todas las malas energías De la invocación Y de las personas Que te acompañen Formarán un halo A tu alrededor Esto atraerá Mucho a Slenderman Esta técnica También se utiliza Para entregarte En cuerpo y alma A Slenderman Es decir Un proxy Un lacayo Es decir Correrías Un grave peligro Quizá para toda la vida Al convertirte en un receptor Ya que todas Las malas energías Se pegarían a ti O en los peores casos Que el propio Slenderman Sienta curiosidad por ti Eso sería incluso peor Para ser un receptor Tienes que tener Una vela negra Todo el mundo sabe Que las velas negras Atraen las malas energías Y son utilizadas En casi todos Los rituales satánicos En la vela Tienes que Incrustar Con un lápiz O con un objeto punzante El símbolo de Slenderman Una vez hecho eso Tienes que encender la vela En medio del ritual La persona que vaya a ser el receptor Y la canción Que vayamos a reproducir Al revés Tiene que ser Una canción de la infancia De esa persona Junto con el objeto Que sea la ofrenda Para él Tiene que ser La del receptor La de la persona Que tenga la vela También tiene que ser Esa misma persona La que diga El cántico A Slenderman Una vez hecho esto Puede pasar cualquier cosa Es muy peligroso Ser el receptor O simplemente encender Una vela negra Es sumamente peligroso Yo os recomiendo Que las personas Que estén viendo este vídeo Solo hagan Una invocación normal O Que simplemente no la hagan Para eso está este canal Para que la podáis ver Vale La invocación Que acabáis de escuchar Es la nivel infierno O potenciada Como a mi me gusta llamarla Esta es la que haremos En este vídeo Pero por si acaso Os voy a explicar Como es la invocación Normal Bueno Básicamente Tenéis que estar En vuestra casa En un bosque No Es demasiado peligroso Eso es solo para El nivel infierno En vuestra casa Tenéis que Poner un papel Y dibujar una figura Humanoide Como he dicho anteriormente Y poner Estoy solo Poco después Tenéis que poner Algún objeto de vuestra niñez Al lado de ese papel Tenéis que iros De la habitación En la que hayáis dejado Todo eso Y Decid El cántico De Slenderman Es decir La La El poema Por así decirlo Que he narrado antes Sobre él En plan Oh querido Slenderman ¿Entendéis? Y después tenéis que cantar Una canción Que hayáis escuchado vosotros En vuestra niñez No tenéis ni que rebobinarla Simplemente tenéis que cantarla Y bueno Ya he terminado de explicar Cómo hacer la invocación Ahora Comencemos el vídeo Vamos A invocar A Slenderman Bueno chavales Estoy aquí con Mi compañero Ángel También conocido como Lil Barracuda Saluda Hola buenas tardes Y tenemos a nuestro cámara Que no quiere No sé si no Queremos que sepáis Quién es No quiere aparecer en YouTube Y bueno Hoy vamos a invocar A Slenderman Será la primera invocación Del canal Bueno Para eso necesitaremos Una vela negra Con el símbolo de Slenderman Un mechero Obviamente Enséñalo Señor Lil Barracuda Tenemos Hojas de Slenderman Con el ritual No Lo que tenemos que decir Para el ritual Y todo esto Lo tenemos que pegar En árboles Que hayan En un bosque Bueno De todas formas Yo os diré al principio Del vídeo Lo que necesitáis Para hacerlo Así que Comencemos Vale chavales En pocas Ya hemos colgado Cada hoja Acércate En esta hoja Tiene que poner Estoy solo Con una figura humanoide Parecida a Slenderman En los demás árboles Como podéis ver Hemos colocado Una hoja Aquí un poco mal colocada Por cierto En forma de X Que es el símbolo Del Lenderman Aquí detrás Hay otra Y detrás hay otra Y allí En el árbol de allí Y en el de ahí Hay otras dos Así que ya solo queda Un paso Yo al tener La vela negra Con el símbolo Del Lenderman En su boca Se ve Pues Yo soy el receptor Por así decirlo Soy el que más peligro tiene Porque Al tener una vela negra La vela negra Atraerle energía negativa Y al utilizarse En un ambiente Para invocar algo Toda la energía Del ser Que invoquemos Viene al receptor Casi me ha gustado llamarlo Así que bueno Vosotros tranquilos No os pasará nada Ahora tenemos que encender La vela Y Oh Se me ha olvidado decirlo Aquí tenemos una pelota mía Que usaba yo cuando era pequeño La vamos a tirar por ahí Y Esa pelota la vamos a dar por ahí Es como Tenemos que traer algo De nuestra niñez Y ofrecérselo a Slenderman Como regalo Por así decirlo Algo que le atrae mucho Sobre todo Las hojas Las hemos puesto Porque el símbolo del Slenderman La leyenda cuenta Que según donde ponga Un símbolo de ellos Slenderman se supone Que aparecerá ahí Así que bueno Eso Junto con que la vela negra Tiene el símbolo del Slenderman Por detrás y por delante Yo creo que Hay muchas posibilidades De que aparezca Al menos A lo mejor tenemos que intentarlo Varias veces Pero bueno Todo por el canal Ángel Dame el papel Y esto es lo que tengo que decir Enciéndeme la vela Ángel Vale Tenemos la vela encendida Y ahora Toma el mechero Y ahora Tengo que decir El ritual Y con la vela encendida Tenemos que decir La siguiente frase Oh Slenderman Querido Slenderman Figura tétrica Que se oculta Para que no lo veas Acércate a mi Querido Slenderman Solo quiero saber Que se siente Al estar en tu presencia Si estás detrás de mi Por favor Solo Mátame Porque sé Que te he hecho enfadar Querido Slenderman Si no es así Déjame que siga Con este cántico Que sé que te atraerá No, no Se supone que la vela Tiene que apagarse al rato Vale Ahora Yo no puedo soltar Ni el papel Ni la vela Ahora mismo Necesito Mi móvil El cual contiene Una canción mía De mi niñez Y tenemos que cantarla Bueno, cantarla Puede servir Que la cantemos O que la reproduzcamos En un mp3 O lo que sea Pero esta es una invocación Superior a las normales Tenemos que hacer Que la canción Este rebobinada Al contrario Y ponerla Mientras observamos el papel Al lado de una de las hojas Acércate para que se escuche La canción Era de un mamú chiquitito Pero al revés Espera Aún no la estáis escuchando ahora Da mucho más rollo La verdad Da bastante más rollo La verdad Muy bien ¡Vamos! 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 No sé si será su gestión, pero me está doliendo un poco la cabeza. Joder, tío. Se supone que en la mitología griega se creía que los insectos, en general moscas y tal, si aparecían en un mal augurio, lo cual no creo que sea el caso porque estamos en un puto bosque, por así decirlo, así que normal que haya mosca, pero no sé, por decir una conclusión, porque es que la verdad, joder, tío, me noto un poco mareado, la verdad, no puedo comentar bien el vídeo, no sé si es por lo que estoy haciendo, a lo mejor no es que esté en Lenderman, simplemente yo soy muy creyente y a lo mejor a la vela negra ha traído energía negativa y no sé, tío, lo estoy flipando un poco. En plan, me entra como tensión, que a mí alguna vez me entra tensión, una bajada de tensión, tío, me noto eso, pero no sé, tío. Bueno, ven, cámara, observemos el bosque para que en aquella vea cómo es el lugar, más o menos. Un choque por ahí. Joder, a lo mejor es verdad la mierda este receptor, si pasa lo que sea nos vamos, o sea, yo no quiero pegarlo. Esto ya me está resultando raro. Mira que yo suelo hacer muchas cosas estas, pero si sabe, me noto, no sé. El Lenderman es uno de mis personajes favoritos, a lo mejor es eso, estoy subestionando. Corta, tío, corta, no me duele la cabeza. Chaval, el zumo, en serio, me duele mucho la cabeza. Seguro que quiere seguir así, ¿no? Seguro que quiere seguir así, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Chavales, estoy muy mareado. Tengo mucha atención. No sé qué me pasa, tío. Rafa, nos tenemos que ir. ¡Y eso qué es! ¡Y yo corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No! 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 ¡No vayáis! ¡No vayáis! ¡No vayáis! ¡No vayáis! ¡No vayáis! ¡No vayáis! ¡Vení! ¡Ven conmigo! ¡Ven! 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 ¡No vayáis! 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 ¡Mi amigos! Mis compañeros. Mis compañeros. Mis amigos han ido... Solo сторонo a vosotros. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Corre! ¡Corre! ¡Chavales! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Chavales!